En las hombres de un perro Esquite, discurrente, cantaba un tibete Esquite, discurrente, cantaba un tibete Esquite, discurrente, cantaba un tibete Cabaña, mordaba un tibete Y por los votos que pude entender Son solteras igual a mí Porque yo no me guste quererte Sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, mi querida Para mirar el hombro, por tu abandono Vuelve, vuelve, prende el querido Por tu sobrazado y no te perdono ¡Aganza el pote! ¡Aganza los hijos! ¡Aganza el pote! ¡Aganza los hijos! ¡Aganza el pote! ¡Aganza los hijos! 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 El bajo olvido, yo verte a la ropa de Roma Música 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 Un recuerdo de mi corazón, un recuerdo de tu corazón. Pueblito de mi recuerdo, de mi corazón, de mi corazón. Por eso, la vida y el corazón, de tu corazón. Por eso, un pico estrellé, por mi corazón. De mi corazón, de mi corazón. Aquel amor que es tan grande, es lo siguiente en mi corazón. Voy a pedirle al decir, de mi corazón, de mi corazón. Aquel amor que es tan grande, ha sido siempre mi corazón. Quisiera gritar en su nombre, de mi corazón, de mi corazón. Quisiera gritar en su nombre, de mi corazón, de mi corazón. Quisiera gritar en su nombre, Eui J. Quisiera gritar en su nombre, de mi corazón. Y la vida y el corazón. Aunque el amor es más grande, así lo sienta en mi corazón Voy a pedirle al de ti, no sé ni más, así el amor Voy a pedirle al de ti, no sé ni más, así lo sienta en mi corazón Voy a pedirle al de ti, no sé ni más, así lo sienta en mi corazón Voy a pedirle al de ti, no sé ni más, así lo sienta en mi corazón Voy a pedirle al de ti, no sé ni más, así lo sienta en mi corazón Voy a pedirle al de ti